Hola, hoy vamos a hacer una prueba de algo que mucha gente me ha preguntado. ¿Será que cualquier micrófono es capaz de capturar sonidos desde lejos? ¿O serán micrófonos solamente especiales lo que pueden hacer eso? Pues vamos a comparar varias tecnologías, empezando desde este micrófono tipo micrófono vocal, cantante de captación cercana, hasta micrófonos tipo beamforming, micrófonos ceilings, micrófonos speakerphones, micrófonos de todos los diferentes aspectos y cualidades en usos apropiados, desapropiados, para que noten realmente de cómo es su característica y si los micrófonos en verdad no son capaces de capturar sonidos desde lejos. Vamos a escuchar la prueba entonces. Vamos a empezar con estos tres, pero luego tengo otros más para incluir. Ahora tenemos un Chat 50, que es un micrófono speakerphone, pero no nos vamos a enfocar en la parte del altavoz solamente en el micrófono. Este tiene uno, este es un Chat 150 que tiene tres micrófonos para que capte 360 grados y vamos a usar también un micrófono típico de estudio o un micrófono de alto nivel de condensador como este Cardinal de Electro Voice. Ese micrófono lo vamos a conectar a través de un preamplificador que me convierte de XLR a USB. El único cuidado que tengo que tener con este es colocarlo directamente en el puerto USB del computador. Si lo conecto a través de un hub, no va a haber suficiente energía para darle el phantom power que él necesita y se escucharía extraño. Ahora que estoy trabajando con este micrófono Cardinal, es importante saber que el cancelador de Echo lo está haciendo la computadora, porque tengo el micrófono por un lado conectado por un puerto USB y el altavoz sale por otro lado. La única parte en donde puedo hacer la cancelación de Echo es en el software que viene la computadora. En este momento lo tenemos por Space, pero bien podría ser Zoom o cualquier otra aplicación que tiene su cancelador de Echo. Este es un micrófono de estudio, también con características para sonido en vivo, pero de muy alta calidad. Un micrófono de condensador diseñado para trabajar a corta distancia. Es cardioide. En nivel de calidad sí lo vamos a ver muy superior. Posiblemente cuando nos alejemos de él no vamos a tener las mismas cualidades de los otros micrófonos. Me voy a ir alejando para que escuchemos qué es lo que sucede con él cuando me alejo y lo que contribuye el cuarto con el micrófono. Así que uno, ahí dos, tres, probando el micrófono. Y aquí tenemos el micrófono Cardinal. Ahora estamos escuchando el micrófono del chat 50. Es un micrófono de una captación un poco más amplia, no para estar uno pegado cerca de él como estaría, lo requiere el micrófono de estudio. Me permite un poco más de movimiento. Inclusive si yo lo roto un poco y me voy caminando, vamos a ponerlo acá. Él desde acá va a tener una captación bastante buena. Por sus características está hecho para que uno pueda estar alejado de él y capturar bien el sonido. Es más direccional que el próximo que vamos a escuchar, que es el chat 150. Pero me sirve para un salón de clases o un sitio en donde requiera que una persona esté escuchando a la persona de manera alejada. Vuelvo a ponerlo mirando hacia mí. Hay que tener más cuidado de eso porque posiblemente si hay una persona detrás hablando, no lo va a captar tan bien como este otro micrófono que vamos a usar ahora. Voy a cambiar para el chat 150. En estos momentos ya estamos escuchando a través de los micrófonos del chat 150. Este ya tiene tres micrófonos para una captación 360 grados, diseñado más para personas alrededor de una mesa. también posiblemente tiene una captación lejana, un poco más coherente que lo del chat 50, pero ya depende de las circunstancias uno lo utilizaría. Es especialmente más útil, es especialmente más útil cuando tengo varias personas alrededor de él, por su captación de 360 grados al tener las tres cápsulas. Ahora el micrófono que estamos usando es el micrófono de la cámara IUNE-X50. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a caminar hasta acá, a escuchar el micrófono, que es un micrófono bastante bueno para hacer un micrófono de cámara, y escuchemos cómo se comporta el micrófono, captando desde diferentes puntos del salón. Ese es el micrófono de la cámara IUNE-X50 integrado en ella. Bueno, vamos a hacer las pruebas para ver cómo captura el audio, un micrófono tipo cuello y ganso, y nuestro propósito es ver la distancia, qué tanto suena a la distancia, qué tan claro es, qué tanto capta el salón. La importancia de este micrófono es que este micrófono tiene diferentes patrones de captación. En este momento está en el patrón omnidireccional, se pone que capa de todos lados. Vamos a escuchar cómo suena, si estoy de lado, si estoy de frente, si estoy cercano, si me alejo, si me voy para un lado, si me voy al extremo del salón, y cómo es su captura, qué tanto me capta a mí, qué tanto el sonido del salón, cómo interactúa, y cómo es su desempeño con una persona caminando alrededor. Vamos a cambiar ahora su patrón. Ahora está en patrón cardioide, cómo se captura, qué tanto diferencia el sonido, si estoy de frente, si estoy de lado, se supone que este patrón es para hablarle de frente, y se supone que también que este micrófono no es para capturarle a la distancia. Estamos haciendo eso una prueba extrema para ver cómo afecta la cápsula, los diferentes patrones de él, si me acerco, si me alejo, si estoy por un lado, qué tanto se desempeñaría, y qué tanto me serviría para ponerlo en una situación en donde yo quisiera usarlo fuera de su entorno normal, que es estar al frente de él, y estarle hablando en cercanía. Así que ahí lo escuchamos en el patrón cardioide. Ahora estamos en el patrón supercardioide, es un patrón más direccional, aún hecho más para estar hablando de frente, si me voy para un lado, se supone que debe estar capturando menos, vamos a ver cómo se comporta en la distancia, cómo se comporta si estoy por acá lejos, si me acerco, si me alejo, si me voy de un lado para otro, si estoy aquí en este momento, como si fuera un instructor, caminando por diferentes partes del salón, mirando hacia él, mirando hacia el otro extremo, vuelvo y me voy a hacer aquí al lado de él, para cambiarle a su otro último patrón. Ahora estamos en el patrón hipercardioide, es el patrón más direccional de todos, aunque termina teniendo un poco de captura en la parte posterior, pero del lado es el que más rechazo tiene, y vamos a ver cómo se comporta en la distancia, cómo me suena si yo voy por acá, si camino, si estoy lejos de él, si me voy para este extremo, si vuelvo hacia acá, si camino y me voy a hacer en la silla nuevamente, y... Ok, ahora vamos a hacer la prueba de audio, de escucha del micrófono 7 Microwave, el micrófono de tres cápsulas, de captación especial y más amplia, y cuyas características me permiten más naturalidad, y menos influencia del salón en la captación de él, a pesar de que esto es imposible, todos los salones influyen, y por eso es importante la parte acústica, pero vamos a ver lo bien que se desempeña este micrófono. Vamos a notar en las diferentes partes, si estoy escuchando, la diferencia en el volumen, si me acerco, si me alejo, si lo estoy mirando, si no lo estoy mirando, la cualidad de mi voz, la calidad de mi voz, la naturalidad, imagínense nuevamente, repito, un salón de clase, un profesor dictando, o una conferencia larga, las personas escuchando, aprendiendo, durante largos tiempos, y lo que influye psicológicamente el audio en el aprendizaje, cuando es natural, cuando no tengo que hacer esfuerzo, cuando no hay elementos que me estén molestando. Entonces es importante eso, son diferencias sutiles, no son grandes diferencias entre los micrófonos que hemos notado, pero si esa sutileza es lo que vale, esa diferencia es lo que va a permitir que la gente valore más, ponga en un nivel más alto, las clases a las reuniones, depende del audio que estén percibiendo. Bueno, ahora vamos a hacer el ensayo con el micrófono Beamforming, ahí lo ven arriba, bueno, vamos a caminar, vamos a llegar a este punto donde siempre veníamos, hacíamos lo que estábamos escribiendo en el tablero, cómo se me escucha, la naturalidad, el cuarto cómo suena, si me voy por acá, con este micrófono seguramente puedo caminar más, si me da más partes, con un sonido mucho más homogéneo, debe ser más similar a lo que nos presentaba el micrófono de solapa, que el micrófono de solapa es el que tenemos mejor captación, pero este será un micrófono con una tecnología tan avanzada, debe estar presentando una captura bastante interesante, me vengo por acá, es más, voy a tratar de salirme del cuarto, y voy a irme por aquí, a ver qué pasa, cómo me escuchan si estoy por acá afuera, realmente pues si ya estoy exagerando, ya me salí de todo el cuarto, pero vuelvo nuevamente, y este es un micrófono beamforming, vámonos caminando nuevamente, aquí a donde estoy en mi puesto, mirando hacia el frente, ya ustedes pueden hacer sus análisis de calidades. Bueno, en este momento vamos a hacer la prueba de un micrófono de solapa, en este caso, con un transmisor inalámbrico, de manera que podamos tener libertad de movimientos, el micrófono lo estamos colocando a una distancia amplia de la persona, que no esté muy cerca de la voz por cuestiones de salubridad, de bioseguridad, y en este pues si ya es, digamos que es redundante, caminar por el salón, porque realmente no tiene por qué ser afectado, aquí siempre el micrófono está directamente captando, a la persona importante, al profesor, al expositor principal, no importa para dónde mire, no importa para dónde haga, no importa qué tanto se aleje de, por dónde camine en el salón, si se sienta, si se salta, si se esconde, porque el micrófono siempre va a estar cerca, entonces esa es la gran ventaja de esta solución, para captar a los alumnos o a las otras personas que quieran hacer preguntas y participaciones, que digamos que son personas que están en un segundo nivel de importancia, por ponerlo de alguna manera, se les puede poner un micrófono secundario, de cualquier otro de los tipos que hemos visto, y ese micrófono se le pone un gate que se abre y se cierra automáticamente, de acuerdo a las necesidades cuando las personas pregunten, y si no están haciendo preguntas, él se cierra automáticamente, entonces esta es una solución bastante interesante, si se quiere tener alta calidad hacia una persona enfocada como principal, esta es una versión que es en RF, pero existen también las versiones en infrarrojo, las versiones en infrarrojo, de transmisión infrarroja, por ejemplo las de todas tienen la ventaja, que pueden haber mil salones, uno al lado del otro, y no haber interferencia entre ellos, con RF hay que poner cuidado, porque si hay demasiados micrófonos, y las frecuencias pueden escasear, y se pueden empezar a molestar entre ellas, entonces con infrarrojo no hay ese problema, y una gran ventaja también del infrarrojo, en estos momentos de cuestión de salubridad, con infrarrojo el micrófono no pertenece al salón, el micrófono pertenece al profesor, o sea cada profesor o cada persona tiene, se le asigna el micrófono, de manera que no tienen que compartir, ni tocar el micrófono, ni dispositivos de otra persona, y no hay problemas de sincronización, porque los infrarrojos no necesitan sincronizarse, simplemente la persona entra al salón, y él automáticamente se enlaza, con un RF hay que poner cuidado, de que el micrófono se ponga en la misma frecuencia, del receptor cada vez que se pasa de un salón diferente, bueno, ya terminamos las pruebas, espero que esto cada uno le haya servido, a sacar sus propias conclusiones, de todos modos me atrevo a dar las mías, vamos a ver si las comparto, para mí, todos los micrófonos, son capaces de capturar desde lejos, no hay una tecnología que diga, no, es que este micrófono, por económico que sea, no es capaz de capturarme a la voz, de una persona de lejos, no, porque el micrófono capta lo que esté, al frente de su cápsula, algunos más sensibles, otros menos sensibles, pero al fin y al fin, todos son capaces de capturar desde lejos, ¿en dónde está la diferencia? La diferencia es, esas sutilezas, en los detalles que dan ciertos micrófonos, comparados con otros, esas calidades, y esa capacidad de capturar mejor la voz, con más naturalidad, con menos influencias del sonido, con menos cancelaciones, sonido de la sala, con menos cancelaciones, y ahí es donde podríamos decir, que están las diferencias, y a mis gustos personales, la gran importancia, posiblemente alguien espera, que un micrófono costoso, barra al otro micrófono económico, y con los micrófonos económicos, a duras penas, se escuchen, y no, ahí no están las diferencias, las diferencias están, vuelvo y digo, en esas sutilezas, y en eso, que ahora, mucha gente, aún no ha estado, consciente, porque apenas estamos, entrando en este boom, de reuniones a distancia, y de clases, y de capacitaciones, y todo, desde la web, y desde sitios remotos, y aún estamos, muchas personas, en ese proceso de aprendizaje, y realmente, simplemente con que el micrófono capte, mucha gente estará, satisfecha, pero, los quiero dejar, con un pensamiento, estos micrófonos, que captan bien, que captan más natural, el sonido, que, la voz, sea menos, influenciada, por el entorno, suena, mucho más natural, no hay esas, cancelaciones, que el oído, en su, empieza a detectar, y que, y que al tiempo, empiezan a molestar, son muy importantes, porque, normalmente, no vamos a, o vamos a juzgar, la calidad de un sonido, por un demo, que hacemos de, dos minutos, un minuto, treinta segundos, de pronto, cinco minutos, diez minutos, y mucho, pero nos tenemos que poner, en los zapatos, de las otras personas, que van a estar, oyendo esta reunión, esta conferencia, esta capacitación, esta clase, durante horas, y que ese sonido, con esas, cancelaciones, esas ciertas, cuestiones, no tan naturales, que quedan, como van a influir, en el aprendizaje, como van a influir, en la comodidad, ahí es donde, realmente, tenemos que pensar, y, volver a repetir, este video, y escuchar, nuevamente, con atención, esas sutilezas, y tomar las conclusiones, qué tanto, vale invertir, en un sistema adecuado, para poder tener, un mejor, aprendizaje, una mejor comunicación, y, realmente, estar preparados, para esta nueva era, en donde, a distancia, vamos a recibir, mucha información, y vamos a estar, cada vez, más al frente, de sistemas, que están, reproduciendo, eventos, de manera remota, más producidos, por muchas personas, que antes, no hacían producción, muchas gracias, hasta la próxima.